Y mire, datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que de enero a septiembre de este año, la tasa de feminicidios en Ecatepec de Morelos se redujo en más del 60% en comparación con el mismo lapso del 2018. Esto como consecuencia de las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal de Ecatepec para prevenir y combatir la violencia de género, de acuerdo con las estadísticas nacionales en incidencia delictiva del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante este 2019 solo se han cometido 5 feminicidios en el municipio contra 13 que se presentaron de enero a septiembre del año pasado. En lo que va de este año, el mes que más feminicidios registró es julio con dos casos, mientras que en los meses de mayo, agosto y septiembre únicamente se han registrado uno por mes. No así en el año 2018, que de acuerdo con el reporte, solo en los meses de enero y mayo no se registraron homicidios de mujeres, mientras que el resto de los meses se reportaron entre uno y dos casos, que al final del año sumaron un total de 19. Respecto a los años anteriores, en el 2017 se registraron 15 feminicidios, mientras que en el 2016 fueron 10 casos y en el año 2015 sumaron 7 de esos casos. El presidente municipal, Fernando Virchis Contreras, señaló que de estos datos son consecuencia de las acciones que se han tomado desde el inicio del actual gobierno para prevenir y combatir la violencia de género e intrafamiliar.